México querido Los mexicanos son barraneros Los mexicanos son barraneros En el estado de Jalisco En el estado de Sinaloa En el estado de Michoacán Son barraneros, son pistoleros Soy mexicano hasta el tope y me gusta la lojera En una borrachera, vacío la cartera Desde México a Los Ángeles, cruzamos la frontera Arriesgando la vida con el sueño de hacer feria Toda mi raza pongan sus manos para arriba Agarren su bebida y disfruten de la vida Los mexicanos somos pistoleros Tenemos fama de ser barranderos Quemando llantas en mi troca perrona Nos quieren quitar la licencia en California Pero no por eso voy a dejar de manejar Que nos dejen en paz para poder trabajar Pero es la misma canción Tomamos acción Tengan precaución al rugido del cañón Hagan lo que hagan y digan lo que quieran Pero esta es nuestra tierra Los mexicanos son barranderos Los mexicanos son barranderos En el estado de Alisco En el estado de Sinaloa En el estado de Michoacán Son barranderos Son pistoleros Son pistoleros We mad thugs jumping out of stretch escalades We represent the Golden State California There wouldn't be Cali without Mexicans I'm a player I belong in the game Expect gangsta When you see these bald heads Are you haters? I see you looking at me, man Hitting switches in them lolos With them chrome rims Terminal we made men Back at it again And if it doesn't make donuts Then it doesn't make sense Don't be foolish I'm Mexican to the foolish Across the border You can catch me in the club All liquored up With honey so in love Bottle full of hypno And to make it official Got my chain iced out Full of crystals Protected by a pistol I'm guaranteed to split yours I'm guaranteed to hit yours Los mexicanos son parranderos Los mexicanos son parranderos En el estado de Aliscunch En el estado de Sinaloa En el estado de Michoacán Son parranderos Son pistoleros Es imposible que los vean abajo En ocasiones difíciles Siempre superamos Siempre unidos Juntos Jamás seremos vencidos Para que les miento En estas calles nos arriesgamos El pellejo Hice algo de nada Luchando A capa y espada Con el apoyo de mi gente Todo se puede lograr Y la palabra por delante Nadie nos puede parar México lindo y querido Si muero lejos de ti Que diga que estoy dormido Y ya con esta me despido Los mexicanos Son parranderos Los mexicanos Son parranderos En el estado De Aliscunch En el estado De Sinaloa En el estado De Michoacán Son parranderos Son pistoleros Son parranderos 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 Gracias por ver el video.